Así es como familiares y amigos oran por la recuperación de Julián, un joven que fue baleado y hoy lucha por su vida. Delilah, novia de Julián y con quien lleva nueve meses de relación, cuenta que lo único que puede hacer es mover sus ojos mientras comprende lo que pasa. Lo describe como un gran chico y un buen novio que no se merecía esto. Julián, quien se encontraba junto a su novia y dos amigos más, salían a divertirse cuando alrededor de las 10 de la noche, el pasado 4 de febrero, en la cuadra 3400 al oeste de la 79, un vehículo se detuvo cerca al carro en el que ellos estaban y alguien abrió fuego. Cuando miré a mi izquierda, vi a todos disparar. Nayeli Barrios, quien se encontraba en el vehículo, narra que cuando miró hacia su lado izquierdo, vio cómo les disparaban desde un carro. Le dijo al conductor que se movieran, pero para ese momento Julián ya estaba sangrando. Agrega que aunque el conductor también estaba herido, continuó manejando y en una luz de los semáforos dice volvió a ver a los que le dispararon, por lo que le pidió al conductor que manejara más rápido porque de lo contrario los iban a matar. Los jóvenes lograron llegar al hospital. Tres de los cuatro que viajaban en el carro resultaron heridos. Dos de ellos ya salieron del centro médico, pero Julián, quien recibió un impacto en su cuello, aún continúa en condición crítica. Y no pueden ya salir en esta ciudad. No es justo, no es justo que ellas tengan que pasar por eso. No podemos entender por qué esto sucedió a Julián, Lord. Por lo que con carteles y veladoras, familiares y amigos le piden a las autoridades un alto a la violencia con armas de fuego y que atrapen a los responsables de estas balaceras. Por ahora, estos jóvenes no se explican por qué fueron atacados, por lo que le piden ayuda a la comunidad para atrapar a los responsables. Existe una recompensa de hasta 11 mil dólares para la persona que dé información y que lleve a la captura del o los responsables. Usted se puede comunicar al departamento de policía de la ciudad de Chicago. Ivonne Espitia, Noticiero, Telemundo, Chicago. ¡Gracias!